Bueno, lo he comentado antes, sí, sí, ya lo he comentado, eso se lo he contestado al señor fiscal. Muy bien. ¿De quién nace entonces la idea de que entre una sociedad privada? ¿De que entre, de que sea el promotor? ¿De que entre una sociedad privada? El señor Olivas me dijo que estaría interesado en hacerlo. ¿El señor Olivas como banquero? El señor Olivas como banquero, no, como presidente de Bancaja. Bancaja, le comentó si Bancaja tenía alguna experiencia, algún, bueno. Bueno, Bancaja es una cosa muy gorda. Sí. Y Bancaja, y buscó a los socios correspondientes y ya está. Fue, Oliva, ¿no tuvo usted ninguna participación entonces? En la creación de este grupo, bueno. En la creación formalmente, no, en la idea de que entrara Balmor como sociedad privada. Bueno, sí, lo que he dicho antes, algo así como que la sociedad valenciana apostaba por el proyecto. Y me pareció muy interesante. Sí, pero, vamos a ver, ¿usted sería consciente de que para crear un gran premio, traer a Balenciana un gran premio, el organizador necesitaba una licencia de la federación? No, no tenía ni idea. ¿No tenía usted ni idea? No, es que yo no soy un experto en grandes premios de Fórmula 1. Ni de la Volvo San Race, de Néaméricas Cup, ni de Ópera. Ya, entonces usted no sabía que se necesitaba una licencia que tenía, por cierto, una sociedad pública, que era el circuito del motor. No, no lo sabía. Bueno, entonces, claro, mi pregunta es obvia. Usted no sabe por qué, teniendo una sociedad pública la licencia para organizar el gran premio, se hacen unos contratos con una sociedad privada. ¿Contratos quién? Con un contrato de promoción. ¿Pero contratos quién hace el contrato? El contrato de promoción, el 1 de junio se firma un contrato de promoción. ¿Entre quién? ¿Entre Balmor y el señor Eccleston? Pues imagino que ellos, que tienen abogados también en sus respectivas entidades, sabrían lo que tenían que hacer. No, pero yo le pregunto lo que usted sabe. No, y le he dicho que no lo sé. ¿No tiene ni idea de por qué entra una sociedad privada a hacer? No, se lo ha explicado ya el fiscal y ya ahora también se lo ha explicado usted. Usted me está diciendo lo de no sé qué, de una licencia de no sé qué. Claro, no se ha tenido una licencia. Yo le he preguntado si usted era consciente de que para organizar esto... ...lo que he dicho que no. ¿No era usted consciente? No, no, no. ¿Y entra una sociedad privada entonces? Porque decide así que entre una sociedad privada a promocionar esto. ¿Quién? ¿Lo sabe usted? Pues ya lo he contestado. La opción del Real Automóvil Club de Barcelona, en Valencia, a propuesta de Bancaja, era este grupo de empresarios, en torno a Bancaja, para promocionar, para ser la promotora de la Fórmula 1.